Emelie, en cinco minutos al escenario. Ah, vale. Eh, perdona, ¿puedo pasar la siguiente? Vale, ¿ya pasó? Vale, gracias. ¿Sí? Sí, soy yo, Emelie. ¿Cómo? No se preocupe, señora May. Su nieta ha tenido un pequeño desmayo con la larga de noticia, pero nada, 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 nada. Está en condiciones como para marcharse, así que os voy a hablar mucho. Eso es lo que pasó con tus padres, ¿verdad? Mira, sé que esto es difícil para ti, pero tienes que comprender que aún no tienes horas suficiente para vivir sola. Así que tendrás que venirte conmigo y con tu abuelo a vivir acá. No, 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 no. ¿Cómo sigues, cariño? Tu abuelo y yo estamos en la cama Te dejé una mochila porque mañana empiezas las clases Te dejé de seguirme hecho Te quiero, ya llegó ¿Qué pasa, Emily? Hola Bienvenida ¿Cómo estás? Bien ¿Te quieres presentar tú? Hola, soy... Escuche, Emily Soy de... Muy bien, ¿te puedes sentar allí junto a Marco? Ay, gracias ¿Qué pinta? ¿Me vas a encontrar un marco? Mira, es un padre ¡Ah, muy bien! ¡Sí, muy bien! Hola Perdón, ¿en qué pasa si me parece mi familia? Como ya se lo mía de ustedes ¿Tú eres una mamá? Sí Mira, te voy a dar un consejo No te vuelvas a acercar a nosotros Y menos nos vuelvas a comer Eh, entiendo que esto te caiga bien Pero la violencia no es una solución ¿Esto cómo te llamas? Te llamo a Emily ¿Es mío a esta? No ¿Qué? ¿Qué? ¿Sólo? ¿Sólo? No Toma un poco de mi galleta, te veo muy sola en esa esquina Ah, gracias No sé por qué, pero me suenas de algo Pues, si te digo la verdad, sorprendentemente me siento muy bien Emily, ¿verdad? Sí Vale, pues ¿Me suena como a un chico de mi clase? La escuela es de tu madre ¿Vienes a dar un paseo? Bueno ¿Y ese escogía? ¿Es de panas de verdad? Sí ¿Y dónde lo conseguiste? Era de mi madre ¿Sucedía algo con tu madre? Sí, ella falleció Sé como te siento Mi padre también murió ¿Y tú con quién vivas ahora? Pues vivo con mis abuelos Pero es un coñazo Pero si tienes suerte Y que hicieran y que quieran a tu padre No te crees Si es por mí, te los regalarán No me hacen falta ¿Entendés por pasar pájaro? Nah Queridos abuelos Siempre los culpé de la muerte de papá y mamá Esa última conversación quedó grabada Para ustedes Porque en ese momento ocurrió el accidente Y para mí Porque supuso un cambio drástico en mi vida Adoptarme a un nuevo colegio, compañero Y olvidarme de mi sueño de bailarina Crearon rencor contra todo lo que me rodeaba Incluido ustedes, obviamente Gracias a alguien especial Me he dado cuenta de la suerte que tengo de tenerlos Perdonarme por los errores cometidos Y por todo lo demás Con cariño, Enil Con cariño, Enil Con cariño, Enil